Buenas, en este video les mostraré cómo aprender las bases de ciberseguridad de manera gratuita y reconocido internacionalmente por Cisco. El primer paso es el login el cual en caso de no tener cuenta con Netacad deberá realizarla. El siguiente paso es ingresar al enlace del curso de introducción a la ciberseguridad. Al ingresar seleccione el idioma que desea llevar el curso, en esta ocasión se le va a mostrar un mensaje, y va a redireccionar a otra página para hacer registro del curso. En la página deberá seleccionar el idioma, y dar clic en el botón de Comenzar. Se le abrirá una página con un formulario para registrarse, cuando llene los campos de clic en el botón de Continuar. Se le abrirá una página para que acepte los términos y condiciones. Una vez aceptados, podrá dar inicio al curso, se le mostrará una pantalla como la presente. Como podrá ver, los temas del curso son introducción a la ciberseguridad, ataques conceptos y técnicas, protección de datos a nivel personal y organizacional. Cuando ingresa a un tema se verá como la presente página. Al dar clic en el tema, le aparece una pantalla como la presente. Cuando baja verá texto como el presente donde explica qué es la ciberseguridad la cual en resumen consiste en aprender cómo proteger información sensible para que no sea vulnerada por personas ajenas a la misma, y así prevenir y evitar daños a la integridad de una persona o a una empresa. Tener presente que por cada tema también se encontrará videos. Cuando termine los temas o si al ingresar siente que domina los temas, puede realizar el examen el cual a la vez tiene intentos ilimitados. Claro, considere que las preguntas varian por cada intento. Para aprobar el examen debe obtener un 70 o más, cuando aprueba obtendrá una insignia que puede compartir en redes sociales por ejemplo LinkedIn. En la presente pantalla es un ejemplo de pregunta, estas son de selección, unas es escoger varias opciones y otras solo una es la correcta. Un ejemplo de aprobación del examen es como la presente pantalla, la cual para reclamar la insignia deberá dar clic en Cisco. Como podrá ver, para obtenerla debe cumplir con tres requisitos que son ganar el examen, llenar la encuesta del curso y tener cuenta en Credly. Si no tiene cuenta puede hacerla de manera gratuita, le recomiendo que realice dicha gestión. Cuando reclama la insignia y le da aceptar, le saldrá una pantalla como la presente donde si da clic en alguna red social mostrada podrá compartir dicho logro en la misma. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad. ¡Gracias! You